¿Por qué los atardeceres son rojos? La luz que proviene del sol realmente es blanca. Corresponde a una mezcla de los colores que vemos en el arco iris, llamados colores luz. Al entrar en la atmósfera, choca con las moléculas de los gases que la componen y con las partículas en suspensión, sufriendo desviaciones. Por la tarde, debido a la posición del sol, ocurren mayores desviaciones, ya que el pedazo de atmósfera que tiene que atravesar es más extenso y el único color que llega a nuestros ojos es el rojo, cuya luz, al tener una mayor longitud de onda, es menos dispersa.